Mira, mira Félix, lo estoy viendo Es justo aquí delante Es donde hemos reservado nuestra caballa En medio del bosque Espérate, ¿estamos en medio del bosque? Obviamente, yo te dije que queríamos separarnos de todo el internet ¡Es verdad! ¡Estamos en medio del bosque! Uy, esto no me mola ni un pelo, eh Amigos, ya lo habíamos hablado durante semanas Y siempre estabas que te quejabas, pero no pasa nada Ya te digo, el bosque viene perfecto para En medio, en medio, no Respirar bien, no podemos conectar con la naturaleza Para un supermercado No, es un hechista quitarado Además tenemos también nuestros animalitos que tenemos que cuidar En la granja, en un poco de frío Bueno, pues es un caballo que podemos sacar Leche del caballo y a carne ¿Cómo que leche? ¿Qué dices? Te va a gustar mucho la casa, tú confía en mí, adentro te va a encantar Un montón ¿Qué pasa? ¿Nosotras como si nos estuvieran observando? Mira amigo En este bosque no hay absolutamente Nada, es ridómetros a la distancia Nada, nada, nada ¡Que me lo está diciendo mi instinto! No, no, no ¿Alguno te observa? Mi instinto te está fallando Tú confía en mí Ha de ser un conejo o algún ciervo o lo que sea ¿Sabes? Puede ser lo que sea Mira la casa que ves por dentro Muy nuevecita Tiene pues un sótano abajo del todo Bastante guapo No me está gustando este sitio ¿Cómo que no te está gustando? Está perfecto Está precioso Ya te digo Tenemos aquí Y acá arriba tenemos la habitación Que obviamente mi habitación es la mejor de todas Y tú como has pagado menos ¿Cómo que esta es la habitación? Sí, sí, tú como has pagado menos Te ha tocado el piso de arriba amigo Este es tu habitación Pero no me has dicho eso Lo siento pero no vamos a dormir junto contigo Sueldas mucho pelo ¿Qué quieres que te diga? Pero si aquí huele fatal Este es el telaraña Bueno, la limpias un poco y ya está aparcado Esta cala Pero escúchame ¿Cómo voy a dormir aquí? Este es el decoración de Halloween ¿Cómo que dejo decoración de Halloween? Esto no huele a decoración de Halloween Mira, ve dejando tu ropa tranquilo Y en la noche podemos hacernos una maracoa Toda deliciosa, súper guapa Así que ya Termina de hacer tus cosas, hijo mío La baja de una vez ¿Hace nix? ¿Athénix? ¿Athénix? ¿Estás bien? ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Eres un ratón! ¡Baja de una vez! Ahora sí te parece gracioso, ¿no? Que la casa esté así Vale, mira Ya está anocheciendo Vale, me voy sacando tú la comida que hayas traído Y vámonos a la chimenea Cocina, 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 cocina ¡Qué calientito estás aquí! Mira nomás las estrellas guapas ¿Cómo está todo? ¿Por qué pescado solamente? ¿Y la carne? Yo traje Traje tarta, amigo Yo se lo he traído Bueno, en verdad me he traído Se lo he pescado ¡He pensado en ti! ¡Aaah! Gracias, gracias, amigo Cuidado que se te quema el pescado, eh Hombre, ¿tú te creías que iba a compartir mi pescado? ¡Claro que no! Hombre, cuidado, cuidado Que no se te da allí el pescado ¿Cómo te vas a comer la tarta primero? A ver O yo soy una persona que comienza siempre por el postre primero ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¿Alcénix? Se ha callado el bosque Se ha callado el bosque ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? No lo sé Es que ¡No los insectos se han callado! ¿Eso por qué sucede? Eso se dice que cuando sucede esto en el bosque Hay peligro cerca Podría ser que tú ¿Qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? No creo que haya peligro cerca Pero tal vez nos escucharon y olieron la comida Entonces puede ser que digan en plan No sé ¿Y nos quieren robar la comida? Puede ser un oso Puede ser que un oso no esté oliendo la comida Así que tendríamos que ya mejor apagar el aire No, no, sí Vámonos Se escucha Se escucha una respiración en el bosque Que no Que eso es el caballo ¿Qué? ¡Anderix! 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 ¡Vamos por acá! ¡Vamos por acá! ¡Eso ha sido el caballo! ¡¿Qué es eso? ¡Dombie! ¡Hay de todo aquí! ¡Tierra la puerta! ¡Tierra la puerta! ¡Ok! Quiero decir ¡Aperto pa'lato! ¡Para la puerta con algo! A ver También tengo un poquito de preocupación Pudo haber sido una persona que esté gritando Por auxilio afuera ¿También? Pudo haberle pasado algo Un explorador No creo que No vamos a salvar a nadie ¡No pa' la puerta! Amigo ¿Estás censurado? Está tos Bueno, afuera está todavía Para que el caballo pueda entrar ¿Está el caballo? Ok Vamos y nos vamos a dormir Mañana daremos un poco de exploración Para ver si queda una persona que necesitaba ayuda En la noche es mejor no ir al bosco ¿Visteis, Acerix? Mañana ayudaremos un poco Vamos a dormir Vamos a dormir Vete a dormir, Acerix Duerme, duerme ¡En mi cama no! ¡Alérgate de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Alérgate! ¡Largo! ¡A tu cama! ¡Me da igual! ¡No quiero dormir contigo! ¡Ratón! Ahí está Ahora sí ¡A dormir! Buah, está increíble ¡Ah, te despierta! ¡Ay, calma, calma, calma! ¿Qué está pasando? ¡Papu! ¡Papu! ¡Papu, mira la casa! ¡¿Cómo que está llena de huellas?! ¡A ver, ¿qué está pasando?! ¡Pero ha sido tú! ¡Eso sufre eso! ¡Dame un mismo ratón! ¡Pero tú te piensas que tengo las patas así de grande! ¡Yo tampoco tengo las patas así! ¡Es verdad! ¡Somos pequeñitos, amigo! A ver, ¿de dónde vienen estas patas? ¡Vienen de abajo! ¡Vienen de abajo de la casa! ¡Por aquí! ¡Por afuera! ¡Me estaba pensando si podían ser del caballo! ¡Pero no! ¡Fíjate que no! ¡Pues vienen de la zona del caballo! ¿Qué quieres que te digan? ¡Venido de aquí! ¡Han venido de afuera! ¡Han entrado por aquí! ¡Claro! ¡Han entrado! ¡No sé! Un oso no me hubiese mordido la cabeza, ¿sabes? Para todo lo que había ahí. ¡Un oso no sabe abrir puertas! Y aparte es un oso no sabe abrir puertas, exacto. Vamos a identificar un poquito las patas estas. A ver, Acerix, tú eres un rastreador, eres un felino, tú sabes sobre esto. Cuéntame, ¿qué animal es este? ¡No te voy a saber ni que fuera un perro! ¡Es verdad! Esto no me huele a nada. Esto me huele a... Me huele a pies sucios. Vale, pues nada. Nos hemos quedado sin esto. Ok, lo que tenemos que hacer es explorar a la persona que pidió ayuda la anterior noche. Tenemos que hacer un recorrido por todo el lugar. Así que tú vete hacia este lado y yo me voy a ir hacia este otro lado de acá, Denis. ¿Pero ahora? Sí, ahora. ¿Es que estar separados por el bosque? Por supuesto. A ver, no nos alejemos demasiado. Cualquier cosa me gridas y me iré corriendo haciendo donde tú estabas. Y ya está, aparcado. Vale, vale. No te alejes mucho, ¿eh? Nada mal. Y ven a ayudarme si pasa algo. Tranquilo, yo voy a hacer donde tú estés. No tengo miedo, no tengo miedo. ¿Qué engaño? Sí, tengo mucha miedo. Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucha miedo. Pero ¿cómo me ha dejado solo el Raptor? Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo que hay sangre? ¡Una calavera! ¡Pero! ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Raptor! ¡Raptor, ven! ¡No es lo que acabo de ver! ¡Lo que acabo de ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está gritando? ¡Asteris, estás bien! ¡Asteris, ¿dónde estás? ¡Se están correciendo ya! Estoy aquí, estoy aquí. ¿Qué sucede, amigo mío? ¿Qué te ha pasado? Papo, papo loco, acabo de ver. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? He visto un ritual. ¿Un ritual? Con velas, con velas, una cosa muy rara. ¡Ya había sangre! ¡Sangre! Caminando un poco, he visto un monstruo muy raro, como con cabeza de cabra, cuerpo de... No sé, espérate, te lo voy a dibujar. ¿Cómo que lo vas a dibujar? Mira, papo, ¿es por aquí? Amigo, ¿cómo es que te vas a poner a dibujar? ¡Dibújamelo! Porque ¿cómo puede tener cabeza de cabra o de ciervo o lo que sea? Dios mío, todavía tengo las huellas. Lo dibuja aquí, lo dibuja aquí. Vale, dibújalo, dibújalo. ¡Muéstramelo, muéstramelo pronto! Vale, aquí está. Aquí está, papo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, deja verlo. ¡Deja verlo, deja verlo! A ver... ¿Qué es esto? A ver... Eso es lo que he visto. ¡Ja, ja! ¡¿Te ríes?! Amigo, esto no es ni siquiera un animal que exista. Esto no se ve en ningún lado. ¡Es un cuerpo humano! ¡Que sí! A ver, es una cabra. Es un ciervo con un cuerpo humano. Pero ¿qué tontería más grande? Esto no tiene ningún sentido. No sé, no sé. Era una cosa rara. ¡Qué bueno, amigo! Te estás tonteándolo mucho. Pero a ver, lo que sí creo que podrías encontrar es un lugar satánico. Vamos a verlo. A mí me gusta mucho ver... ¡Que no! A mí no me gusta ver eso. Llévame hacia donde era, por favor. Vamos para allá. Que no quiero ir, que me da miedo. Pero tranquilo, yo te voy a proteger, amigo. No pasa nada. Aquí estoy yo para salvarte lo que necesites. No me fío. A la mínima me voy corriendo. ¡Uy! El caballo se ha escapado. Tranquilo. Bueno, el caballo puede ser feliz, lo que quiera. Vamos a hacer la zona. Estaba por... No, por aquí no. Por aquí. ¿Dónde está esto? Ya estoy cansado, amigo. Tenía que ser... Bueno, tampoco has ido demasiado lejos. ¿Estaba aquí? ¿Qué cosa? ¿Estaba aquí? ¡Estaba aquí! ¡Sí lo habéis estado aquí! ¡Aquí estaba lleno de sangre! ¡Seguro que era aquí! ¡Seguro que era más para adelante! ¡No se ha asustado! ¡Me acuerdo perfectamente! Que no, que estaba este árbol aquí, este otro aquí. ¡Era aquí! Aquí no hay nada. Voy a subir un poco más para ver qué encuentro. ¿Qué no? ¿Qué por aquí? Espera, espera, mira. ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Hay una casa abandonada! Puede ser... ¿Puede ser...? ¿Puede ser que estábamos en medio del bosque? A ver, yo qué sé. Puede ser unos besitos que no sabía que estaban cerca. A ver, pueden ponerse donde quieran, ¿sabes? Creí que estaba bastante rara. Está abandonada, mira. Es que tienen los cristales rotos. Está como abandonada. Y la puerta está súper destruida. ¡Ay, Dios mío! ¡Papu! ¡Papu! ¡Pero que he dibujado yo! ¡Fíjame, es igual! A ver, justo igual, igual tampoco. Este está más bonito. ¡Ay, Dios mío! Este es mucho más terrorífico. ¡Es verdad! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! La verdad, la cara sí que es bastante parecida. A ver, tenemos que buscar más información. Esto es que toda la casa está súper abandonada, amigo. Puedes ver dónde sea en el horno. ¡Fíjame, nada! ¡Vámonos a estar aquí que me están de miedo! ¡Vámonos a tener miedo! ¡Mira, mira! ¡He encontrado algo! ¡He encontrado algo! ¡Hacen, mira! ¿Qué es esto? Esto es un texto que dice Wendigo. Y tiene letras. Pero no se lee bien. ¡Léelo! ¡Léelo! Tú tienes mejores ojos que yo. ¡Léelo, Leo! El Wendigo es una criatura mítica y espeluznante. Se cree que es un espíritu maligno, un monstruo que se alimenta de carne humana. ¿De carne humana? Según la leyenda, el Wendigo es descrito como una figura alta y esquelética, con piel pálida y desgarrada. ¿Qué? Además, dice que finge una voz humana para engañar a las víctimas. ¿Cómo que finge? ¿Puede ser entonces, Fenix, que ese grito que escuchamos en la afuera cuando estábamos acampando? ¿Había sido un grito? ¡Puede ser! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡No le está! ¡Ah, Dios mío! ¡Está ahí, Fenix! ¡Tenemos que salir de aquí pronto! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa a la casa! ¡Hay que largarnos de aquí pronto! ¡Ya lo sé! ¡Vamos a casa! ¡Hay que cerrarnos! ¡No! ¡Hanemos que volver a casa y cerrarnos! ¡Corre, Fenix! ¡A la casa del bosque! ¡Otra vez! ¡Corre, Fenix! ¡Corre! ¡Corre! ¡Como que gírate! ¡Como que gírate! ¡Ah, Dios mío! ¡No se está siguiendo! ¡Corre, Fenix! ¡No se está siguiendo! ¡Córre, te gíres! ¡No, no me giro! ¡No me giro! ¡No me giro! ¡No me giro! ¡Vamos a entrar a la casa! ¡Hay que entrar a la casa! ¡Por la zona del caballo! ¡Por la zona del caballo! ¡Y hay que cerrar las puertas! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra todo! ¡Cierra todo rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Quita las puertas! ¡Quita las puertas! ¡No! ¡Pero de que tapa, tapa, tapa! ¡Tapa todo! ¡Tapa todo, Andrés! ¡Tapa esto! ¡Perfecto! ¡A ver! Voy a volver por las ventanas ¡No hay nada! ¡No hay absolutamente nada! ¡Parece que lo hemos conseguido! ¡No lo veo! ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿Seguro las puertas? ¿Pero tú crees que estamos seguros aquí? Bueno, es lo último que podemos hacer Las puertas están cerradas Y ya está No podemos pelear contra esa cosa ¿Sabes? No sé ni siquiera qué era Deberíamos irnos de aquí ya ¡Deberíamos irnos ya de este bosque! ¡No podemos irnos del bosque, Cérix! Lo que tenemos que hacer es pasar la noche Y mañana en la mañana escaparemos ¡Vámonos aquí! ¡Claro! Si ahorita en la noche no podemos hacer nada Pero mañana por la mañana nos vamos, ¿eh? Mañana por la mañana nos vamos Tú tranquilo Ahora sí que no duermo solo ¡No! ¡Vete de aquí! No voy a dormir contigo ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Vete arriba! ¡Vete a la zona de arriba! Yo no me muevo de aquí Vale, pues me voy a la zona de arriba ¡Adiós, tontito! ¡Quiero dormir! ¡Calor! ¡Está siendo calor! ¿Qué es eso? ¿Qué suena así? ¡Azeris! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Las voces! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Raptor! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¡¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡¿Qué está sucediendo?! ¡¿Pero no lo has escuchado?! ¡No! ¡¿Qué no lo has escuchado?! ¿Qué? ¡Están chisando vos! ¡Están chisando vos! ¡¿Por dónde?! ¡Ahhh! ¡Está en la pared! ¡Está en toda la búsqueda! ¡Corre! ¡Azeris! ¡Tiene que salir de aquí lo más pronto posible! ¡Pero que si salimos nos va a comer si salimos! ¡Es verdad! ¡Estamos seguros dentro de casa! ¡No creo que nos haga nada dentro de casa! ¿Dónde está? ¡Lo he perdido! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Creo que se ha salido de algún lado! ¿Qué está haciendo? ¡Está entrando! ¡Está entrando por aquí! ¡Está entrando! ¡Está viniendo aquí adentro! ¡Azeris! ¡Hay que salir! ¡Vale! ¡No puede tener! ¡No! ¡Tenemos que salir de alguna forma! ¡Tenis! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Cómo podemos cargarnos de ese bicho? ¿Cómo podemos cargarnos de ese bicho? ¡Aquí! ¡En el libro puede que... ¡Que el fuego es su debilidad! ¡¿Qué fuego es su debilidad?! ¡Ay, Dios mío! ¡Está dentro de la casa! ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Dónde podemos quemar algo? ¡En el sótaro de la casa había un... ¡Un gatilio! ¡In la gatilio! ¡In la gatilio! ¡In la gatilio! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Que nos está siguiendo! ¡Está ahí! ¡Ven! ¡Que nos siga! ¡Que nos siga el ratón! ¡Ven! ¡Grescarte! ¡Acercate a mordernos un poco de esto! ¡Por aquí ha roto todo esto! ¡Dios! ¡¿Cómo que ha roto todo esto?! ¡Vos, bro! ¡Vos, bro! ¡Vos, bro! ¡Vos, bro! ¡Vos, mano! ¡No lo veo! ¡¿No lo viene?! ¡No lo veo! ¿No viene? ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Ya,ás! ¡Está arriba de nosotros! ¡Arriba de nosotros! ¿Cómo? ¡Cómo que arriba! ¡¿Qué dices?! Sí, sí, sí! ¿Será que...? ¡Pero escuchan pasos! ¡Qué pasa! ¡Cre必 pot! ¡Los Mart Kaitlinas! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Vamos! ¡Mévalo! ¡Se ha muerto! Hemos matado Finalmente le hemos conseguido a Ceres Hemos acabado con el buen tico Somos libres, larguémonos de la casa Tenemos que irnos aquí lo más pronto Escapemos de una vez por todas No, no seas tonto, vámonos de una vez Corre conmigo